Hola, bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy vamos a marcar una caja en esta tabla para luego poder excavarla con cualquiera de los distintos métodos que se pueden utilizar para excavar cajas manualmente o con herramientas eléctricas estacionales. No olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cuando tengamos videos nuevos y ponerle me gusta si el video les parece interesante. Así que comencemos. Esta tabla es la chambrana que va a quedar aquí ensamblada. Ya está cepillada, esta es la cara, este es el canto y esta es la testa que tengo de referencia, marcadas como caras de referencia. y ya está cepillada también la pata que tiene esta cara de referencia y esta cara de referencia. La primera medida que voy a tomar es la medida del formón, del hueco, de la caja. La caja debe ser obviamente equivalente a la espiga y esta tabla tiene 4 por 6, entonces este formón de 3 cuartos de pulgada me va a quedar más o menos de 1 tercio, 1 tercio y 1 tercio. El de media me pareció que quedaba muy pequeño, así que lo voy a hacer de 3 cuartos. No tengo el de 5 octavos que de pronto podría ser más apropiado, pero con este creo que me va a quedar suficientemente bien. Y así me va a quedar entonces una caja que tiene hombros a los lados, una espiga que tiene hombros a ambos lados de, estos son 18 milímetros, más o menos 12 milímetros a cada lado. Y también le voy a dejar un espacio de tal vez 5 milímetros, arriba y abajo, para que tenga esos hombros que ayuden a soportar la tensión. Entonces, lo primero es medir el formón con el gramil. Simplemente, este es un gramil de dos puntas, entonces pongo el formón tocando una de las puntas, cierro la otra hasta que está tocando el otro borde del formón, y ahí ya tengo el tamaño de la caja. Ahora, quiero que la espiga quede centrada aquí, y que esto quede a ras con el borde de la pata, es decir, que está desplazado hacia afuera. Voy a medir entonces el centro de esta tabla. Es un truco muy sencillo, lo voy a poner aquí en la prensa para que sea más fácil. Al ojo, tomo la primera medida desde mi cara de referencia, que es esta, de dónde está el centro. Y lo estoy haciendo al ojo. Más o menos ahí. Puedo ayudarme de una regla si quiero de pronto quede más preciso, pero al ojo está perfecto. Y voy a hacer un primer trazo. Desde este lado, apoyando el gramil contra la cara de referencia, y sabiendo que la otra está paralela, aunque no es la cara de referencia, desde el otro lado. Si está perfectamente en el centro, va a quedar una sola línea, pero no, aquí me quedaron dos. Entonces, simplemente ajusto de nuevo el gramil, poniéndolo en el centro entre esas dos líneas, poniendo las punticas en el centro entre esas dos líneas, y ese va a ser el centro de mi tabla. Lo aprieto. Y ya tengo la posición de la espiga referenciada aquí. No voy a mover esta herramienta. Y ya en este momento no necesito más la chambrana, porque voy a marcar solamente las cajas. Las patas tienen 106 centímetros. Y aquí ya marqué los 106 centímetros. Esto me sobra. Este pedazo de tabla aquí, es desperdicio. Pero lo voy a dejar para cortarlo de último, después de hacer la caja, y probar el ensamble de la espiga, para tener un poco de madera aquí, que me ayude a que no se me vaya a romper, por ahí la pata, al hacer una caja que solamente va a estar a un centímetro de ese borde. Entonces voy a trazar eso. Voy a medir un centímetro, que va a ser lo que va a estar desplazada hacia abajo, mi espiga, para evitar que se me rompa allá arriba. Y voy a trazar ahí una línea en esta primera pata. Ya tengo esta pata también a escuadra aquí, en esta cara y en esta cara. Entonces, un centímetro lo voy a medir con mi escuadra. No tiene que ser absolutamente preciso como con un calibrador. Ahí está. La trazo con mi escuadra. Pongo primero el lápiz. Lo acerco a la escuadra y trazo. Ahí está. Ese va a ser el borde, ese va a ser el borde superior de la espiga. Es decir, que esto va a quedar así. Hasta aquí va a ir la espiga. Y ahí voy a marcar entonces con el gramil. ¿Qué tanto necesito marcar? Aquí tengo mi chambrana. Si ya le quité un centímetro, aquí, y al otro lado le quito uno, voy a marcar uno, dos, tres y cuatro centímetros, ya que tiene seis. Le voy a dejar dos centímetros, no cinco milímetros. Entonces, voy a hacer otra marca con el lápiz también a cuatro centímetros de esa marca. Y voy a trazar esa línea de nuevo con mi escuadra. Siempre pongo primero el lápiz y acerco la escuadra al lápiz. Aquí va a quedar mi espiga. Y esa marca que me falta es la del gramil. Ya tengo el gramil puesto, lo voy a apoyar contra la cara de afuera. Primero voy a marcar con las puntas simplemente un huequito donde se acaba la caja sobre la línea que acabo de trazar para luego no pasarme. Y al otro lado, comienzo entonces marcando suave, pongo el gramil así, con las puntas levantadas, lo apoyo lentamente sobre la línea y marco una primera pasada suave que apenas marque sobre la pata. Listo. Y la voy profundizando en un par de pasadas subsiguientes. Ahí ya tengo unas paredes marcadas para mi caja. Y las puedo repasar con el lápiz, simplemente metiendo el lápiz dentro de la ranura y va a quedar algo muy profundamente bien marcado. Y estas líneas de los bordes las voy a profundizar con un cuchillo. Para eso necesito mi escuadra metálica. Eso no lo puedo hacer con la de madera. Entonces, lo apoyo, pongo mi cuchillo justo sobre la línea, acerco la escuadra y trazo hasta el borde de la otra línea. Debería haberlo marcado al revés para que me quede así, como va a marcar esta, con el lado plano de mi cuchillo en el borde que debe quedar plano en la caja. Aquí sí lo voy a hacer bien, así. Listo. Y este lo debería haber marcado desde aquí para que el lado plano me quede afuera. Así. Listo. Y esto que está aquí es lo que tengo que excavar con mi formón. Y luego tengo que hacer una espiga en esta parte que pueda entrar ahí en esa caja. Ya teniendo esta primera caja marcada no voy a mover mis herramientas, voy a marcarlas en las otras cuatro patas desde el mismo sitio sin volver a tomar medidas, simplemente usando como referencia las medidas que ya tengo ahí. Ya teniendo las cajas ahora sí marcadas y bien marcadas puedo marcar las chambranas que son estas. no es necesario marcarlas en este momento realmente se pueden marcar después de haber cortado las las cajas y hay una dimensión que es este alto este ancho de la caja que no se puede marcar hasta que no se haya excavado primero. Lo que sí puedo marcar son los hombros y la espiga misma. La espiga la marco con el mismo gramil que no lo he movido entonces lo que necesito es marcar donde se acaba esa espiga. Estas tablas deben tener 24 centímetros deben tener 14 visibles y 5 y 5 de espiga. Entonces voy a usar una técnica que me enseñó mi maestro Salvador y es marcar desde el centro para así no cometer ningún error. Entonces voy a encontrar el centro de esta tabla aquí en 12 y desde ahí voy a marcar 7 y 7 voy a poner el 7 aquí y voy a marcar 7 hacia un lado hasta 14 y 7 hacia el otro hasta 0 y voy a prolongar esas líneas con mi escuadra de madera primero estos son los hombros de mi escuadra los hombros de de mi espiga estos los tengo que repasar con cuchillo y también los tengo que repasar con un formón luego esa es una medida crítica voy a terminar de marcarla dándole toda la vuelta con esa medida a mi caja y de una vez lo voy a hacer con el cuchillo porque no necesito hacerlo con el lápiz primero pero para eso necesito mi escuadra metálica la parte plana de mi cuchillo hacia hacia adentro apoyo primero el cuchillo sobre la línea ahí ya me comprometí con una dimensión y la marco la primera más suave y luego sucesivamente más fuertes con el cuchillo simplemente volteo la tabla lo apoyo en la ranura acerco la escuadra y transfiero apoyo en la ranura y transfiero listo ya tengo una marca que le da toda la vuelta aquí está justo en la misma ranura sí está bien sí está bien y le da toda la vuelta hago lo mismo al otro lado y luego la transfiero igual que como hice con las patas a los demás a las demás chambranas a las demás espigas para que las seis espigas seis de estas chambranas cortas queden con la misma dimensión y usando esas líneas como punto de base puedo trazar desde el lado de referencia mi espiga marco el fin y luego la trazo listo hago lo mismo al otro lado y por encima aquí para marcar la testa es más cómodo aparentemente el gramil de disco de corte yo tengo este que es con puntos pero ahí me quedó muy bien la marca y habiendo marcado ya estas líneas con el lápiz queda terminado el trabajo para empezar a cortar con cualquiera de los métodos con que se cortan espigas y cajas no olviden ponerle me gusta al video si les pareció interesante y suscribirse para ver cuando publiquemos más videos en el canal muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo aquí en 5 a 8 el estudio donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 un beso como un beso un beso entre y un beso de